Las buenas prácticas en gestión pública nos ha permitido que hayamos implementado las brigadas de autoprotección escolar, donde se han sumado nuestros directores, nuestros maestros y principalmente nuestros padres de familia que hacen rondas escolares en los alrededores del colegio para poder cuidar la seguridad de nuestros estudiantes. Así que nuestros colegios se encuentran seguros gracias a las brigadas de autoprotección escolar. Las brigadas de autoprotección escolar VAPES, conformada por padres de familia de las instituciones educativas, viene siendo una gran alternativa de seguridad para nuestros escolares. El trabajo de nosotros es por la seguridad de los niños. Estamos mirando que no pasen nada, que no hagan esos depravados que vienen a insinuaciones a los niños, a las niñas. ¿Cómo usted da su tiempo para venir con la bebé? Ah, sí, tengo que venir a esa brigada para que los chicos entren al colegio y también por seguridad de ellos. Este proyecto fue generado por la Unidad de Gestión Educativa Local 06, UGEL, en coordinación con los directores y las autoridades locales. Hemos coordinado con la municipalidad, con la policía y en conclusión nosotros ya hemos armado todo lo que es la autoprotección con los VAPES, en el cual está traiendo resultados positivos. Tiene como finalidad exclusiva brindarle la seguridad a nuestro alumnado escolar durante su ingreso y salida a sus diferentes instituciones educativas. Las instituciones educativas tienen conformadas sus brigadas, las cuales trabajan articuladamente con sus aliados estratégicos como la UGEL 06, participación ciudadana de las comisarías y las oficinas de seguridad de las municipalidades en bienestar de los estudiantes. Agarramos entre colegios ahora con más la ayuda del VAPER y la brigada, ya no es lo mismo como este año. En algo nos están apoyando los padres, también influye mucho lo que nos llegan en casa y pues las instrucciones que nos den diferentes instituciones públicas. El objetivo de los VAPES es fortalecer la participación de las familias en la protección y seguridad de los estudiantes mediante acciones de vigilancia social para prevenir situaciones de riesgo. Cada año va mejorando más la participación de los padres y familias porque se ha creado entre la comunidad educativa y la misma sociedad la necesidad de que los padres participen activamente en la seguridad de sus hijos. También estamos sensibilizando a los vendedores ambulantes por medio de los VAPES, también estamos buscando que se sensibilicen las personas que tienen los autos estacionados en el boulevard y en la misma avenida José Carlos Mariati. Existen 20 redes educativas en los 6 distritos que cobertura la UGEL 06. Estas brigadas funcionan a través de una programación coordinada con los directores de cada centro de estudio durante el ingreso y salida de los estudiantes. ¿A qué hora exactamente empieza el trabajo de la brigada? A las 7, termina a las 8 y media. El ingreso de los alumnos ya nosotros recién ya podemos salir. En la programación hemos mejorado porque al principio solamente lo publicábamos en el periódico mural. Este año, por ejemplo, ha mejorado bastante en el sentido de que en el cuaderno de control de los niños, en la parte posterior está el rol de todo el año. Somos 40 alumnos, nos distribuimos por días 8 alumnos, 8 padres de familia y esos 8 padres de familia cuidan todo lo que es el perímetro. En los dos últimos años, el índice de peligro en los estudiantes ha disminuido, según versión de la Policía Nacional, que a esta altura del año existe un mínimo número de denuncias. Gracias a Dios, acá en la jurisdicción de la comisaría de evitarte, podríamos decir que las acciones violentas o los actos de inseguridad han sido controlados en su totalidad. Ha disminuido bastante el acoso, a veces había agrescas acá en la parte externa. Bajó bastante porque antes de eso había robos, acosos, los borrachos. Entonces había problemas, ahora no. La UGEL 06 anima a las instituciones educativas a sumarse de este sistema de seguridad para nuestros estudiantes. Por lo tanto, quisiera que en todas las instituciones educativas se lleve este tema, esta responsabilidad que está tomada por el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior, cada año de la mejor forma posible, porque los únicos beneficiados van a ser sus hijos, los estudiantes. Agradecerle a ustedes porque todas las observaciones o las visitas que nos hacen, sobre todo la UGEL o nuestros aliados, nos ayuda bastante porque si presentamos alguna debilidad, de esa manera eliminarlo o disminuirlo y fortalecer lo que está dando buen resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!